El Burrito Sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El Luserito Mañanero Ilumina mi sendero El Luserito Mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuasminco voy cantando En mi burrito va tocando, con mi cuartico voy cantando En mi burrito va tocando, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 Tuki, toki Tuki T tree, apúrate en mi burrito que ya vamos a llegar Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Vamos, vamos, rico sabanero Vamos, vamos, rico sabanero Vamos, vamos, rico sabanero de con y con Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén